No hemos querido nosotros en ningún momento competir con las capturas importantes que realizó el APRE en su primer gobierno, que no realizó capturas importantes. Aprovecho por favor para mi directo amigo, el señor congresista Mulder, que ha manifestado, dice que la policía ha permitido que Orellana se escape a Colombia a través de un túnel. Eso del túnel creo que es de otro caso, no tiene que ver con Orellana. Así que sería bueno que revise. Número dos, no hemos querido nosotros en ningún momento competir con las capturas importantes que realizó el APRE en su primer gobierno. Que no realizó capturas importantes, bueno, en el segundo gobierno. Tampoco, o sea, ellos no han tenido capturas importantes. Bueno, eso lo dicen ustedes en todo caso.